Bueno, pues el equipo está con ganas de que llegue el domingo. Después del sábado pasado se nos está haciendo un poquito larga la semana, entonces tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para ver si podemos ya ganar de una vez por todas y brindar en los tres puntos a nuestra gente. Cuando obtienes un resultado como el que conseguiste el otro día, la derrota, además con opciones tal, en seguida quieres que llegue el siguiente partido, ¿no? No sé si la semana se ve demasiado larga. Sí, sí, se nos está haciendo un poco larga en el sentido de eso, porque sabemos que estamos haciendo muchas cosas bien, pero también nos están penalizando mucho los errores. Entonces acaba el partido el otro día y te vas con una sensación que has hecho tantas cosas bien, pero al final regalas el partido. Entonces lo que queremos es que llegue cuanto antes ya el domingo para poder volver a competir e intentar conseguir los tres puntos y tener una alegría por fin y que la gente, bueno, revertir la situación y volver y trabajar un poquito mejor también con tres puntos, que siempre se trabaja mejor, ¿no? Pero bueno, la gente está positiva, la gente está con ganas y con mucha fuerza. ¿Tú crees ser la buena o mala suerte? No, 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 yo creo que es trabajo. Al final cuando las situaciones están así creo que todo cuesta mucho más, que todo te penaliza más. Creo que es muy complicado cuando estamos en situaciones así, pero es el momento de ver a los futbolistas, es el momento de ver a las personas y ahora cada uno tiene que sacar lo mejor que tiene dentro, lo mejor que tiene dentro de emocional, psicológicamente, de todos los aspectos porque son situaciones complicadas y en el Hercule requiere mucha exigencia, mucho sacrificio y tenemos que sacarla adelante. Y la verdad que veo un vestuario muy comprometido, muy trabajador, humilde y creo que estamos por el buen camino. Pero bueno, hay que materializarlo los domingos, ¿no? Hay que realizarlo, hay que tener hechos y menos palabras. Tenemos que dar un golpe de mesa ya el domingo porque necesitamos tres puntos. Ayer hablando con César Fernando, el técnico de la Nucía y de los consumos de la Nacional, decía que el Hercule si veis que tiene mucha presión. ¿Vosotros estáis notando que este año no sé si hay más o gran presión que el año pasado? Bueno, yo personalmente, yo cuando un jugador viene al Hercule sabe a lo que viene. No es presión o no presión, es una responsabilidad. Es hacer las cosas bien, es cuidarte todos los días para que cuando llegue el día de partido des lo mejor de ti y es la exigencia que tiene este club. Al final, quien sienta esa presión o quien no pueda con esto, pues no valdrá para jugar en equipos así. Yo realmente no siento esa presión, siento un ejercicio de responsabilidad como profesional y yo estoy muy feliz de estar aquí, en esta situación ahora mismo, porque... No de estar en esta situación, pero de poder estar aquí para revertir la situación y ayudar a mis compañeros y a todo el mundo a cambiar esto, ¿no? Porque creo que ante estos retos complicados es como cuando se ven, pues eso, como te he dicho, a las personas y a los futbolistas y... Y creo firmemente que podemos con ellos. Está claro que a nadie le gusta, que hemos empezado así, a nadie le gustan muchas cosas, pero estamos haciendo otras cosas bien, tenemos que mantenerlas en el tiempo y estoy seguro que así, pues vamos a cambiarlo. Bueno, no sé si está domingo, pero esperemos que sí, estamos trabajando para ello. ¿Has hablado de Arentos? Un reto para vosotros, olvidarse de lo que pasó... Ayer comentaba en la Basílica, en el Moncarnedal, comentaba Diego, decía, para mí ha sido tremendo, ha sido muy complicado olvidarlo. No sé para ti cómo ha sido. Sí, al final, el año pasado fue una temporada muy larga, muy dura y... Y no esperas acabar así, ¿no? Pero es que esto es de fútbol, al final tienes un tiempo para resetear, para cambiar y es cierto que estábamos mucho del año pasado, que a algunos les cuesta más, les cuesta menos, pero debemos dejar eso atrás. Yo creo que ya todo el mundo lo ha dejado atrás y, bueno, pues es cierto que a algunos les habrá costado más, pero esto es el día a día. Si nosotros ahora tenemos un punto, estamos muy mal, pero si el domingo hacemos un buen partido, ganamos y sale todo bien, pues te van a lavar, la gente va a estar contenta, va a tener mucho positivismo, entonces debemos centrarnos en el día a día, en el entrenamiento y es que si no pensamos así, no vamos a salir de esta situación. Y creo que tenemos muchísimo potencial, como también decía César, esperando, creo que he leído lo que él decía, pero desde la olvida es del trabajo, porque es lo único que te va a sacar, ¿no? Estar fuerte de cabeza, trabajo y con mucho optimismo, porque yo creo que se puede sacar. Sí, sí, por supuesto. Al final, cuando llega un entrenador nuevo, pues lo que queremos es adaptarnos cuanto antes a sus ideas, que el equipo se acople bien y es fenomenal que tengamos más días de entrenamiento y más horas con él, ¿no?, para adaptarnos a su forma de trabajar, entonces es genial, por esa parte es perfecto, lo que el futbolista quiere es competir y queremos empaparnos bien de lo que él nos diga para que sus ideas las podamos plasmar el domingo en el campo y poder ganar a la Barça. Y tenemos que ser conscientes de ellos, entonces, bueno, tenemos que estar tranquilos, que trabajar bien y yo creo que el día que, en el partido que mantengamos la portería cero, pues ese partido lo vamos a ganar porque vamos a ganar en consistencia, en confianza y la gente va a trabajar mejor, pero es lo que te digo, que en muy poco tiempo cualquier cosita nos penaliza mucho, como tú bien dices, pero bueno, estamos trabajando para ello y yo creo que este domingo esperemos que no vuelva a suceder. Llega el paso que tiene una dinámica, ¿ahora que no tiene igual cómo llega el rival? ¿O qué es la manera de llegar? Sí, 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 ahora mismo somos nosotros y nosotros estamos bien, si no concedemos y hacemos nuestro trabajo o da igual quién venga aquí, al final somos, como quien dice, somos el Hércules y tenemos un grandísimo equipo, sabemos que no estamos en una buena situación, pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, da igual quién venga, nosotros necesitamos los tres puntos y es el Barça, toca el Barça y tienen que pagar los platos rotos. Nuestro tal y el Barça sí que se ajusta más al juego nuestro, ¿no? Tienen que pagar los colores rotos, por ejemplo, por ejemplo, y el Zara se atraso, es decir, ellos son jóvenes, juegan y tienen las ganas de ganar, ¿no? Con lo cual se ajusta más al nuestro juego. Sí, bueno, son chicos atrevidos, son unos de las mejores canteras, no solo de España, sino del mundo, ¿no? Entonces va a ser un partido complicado, pero bueno, da igual quien venga, lo que te digo, que no venga bien, que no venga mal, bueno, ya lo veremos durante el partido, al final son chicos que dominan muchos registros, que les gusta tener el balón, que son rápidos, vamos a tener que explotar nuestras virtudes al máximo para que ellos no hagan las suyas y bueno, yo creo que estando bien nosotros, pues vamos a tener opciones, será un partido de tú a tú y veremos a ver quién ha conseguido estos puntos. ¿Tú cómo estás? Digo bonito que le ha costado coger el hilo este año, ¿tú cómo estás? No, yo estoy bien, yo estoy bien, es cierto que todos podemos dar más, yo el primero, pero me encuentro fuerte, psicológicamente estoy bien, creo que puedo seguir mejorando, pero bueno, creo que también cuando hay momentos que cuando hay un cambio de entrenador, pues los futbolistas tienen que acoplarse a todo, no son momentos fáciles y ha sido muy pronto, al final llevamos seis jornadas y bueno, pues ha pasado un verano corto, una pretemporada corta, todo muy rápido y es normal y hay momentos de temporada, digo, es un pedazo de futbolista y está como un cañón, lo que pasa es que él es muy humilde y dice que le cuesta, no, pero es buenísimo, está muy bien y va a seguir mejorando porque es fantástico, pero yo estoy bien y bueno, me encuentro con fuerzas y bueno, pues esperando el domingo, si me toca, darlo todo y ojalá pueda ayudar al equipo a ganar. ¿Cómo llevas ese rol de no saber si juegas o no juegas, de ganar prácticamente cada semana a cambiar al centro del campo? ¿Cómo lo lleváis eso? Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Es cierto que yo creo que a un futbolista le gusta un poco más la estabilidad, a todo el mundo le gusta jugar, pero es que somos cuatro medios centros y tenemos tres compañeros muy buenos, entonces es complicado, yo egoístamente quiero jugarlo todo, pero Gerard y Diego y Jaime también, incluso Pedro, el niño, aprieta mucho, muy bueno y también quiere, entonces pues bueno, lo único que tenemos que hacer es trabajar, ponérselo difícil al entrenador y que ahora se parta la cabeza en elegir al que crea que es mejor para ese partido o el que mejor está y es que no podemos hacer nada más, nada más que poner todo en nuestra parte para ayudar al equipo, ¿no? Es cierto que queremos jugar siempre y que obviamente que todos tenemos un competitivo y lo queremos, pero bueno, pues el míster decide y ya está. Y una última pregunta, ¿tienes preguntar un mensaje al aficionado desde el vestuario? ¿Qué mensaje le mandáis ahora mismo al seguidor del año? Sí, pues no, que muchas gracias, que muchas gracias por siempre que nos apoya, pero que sigan así con nosotros fuerte, que el próximo domingo cuando tengamos algún momento, porque durante el partido no siempre vamos a tener momentos buenos, pero cuando tengamos un momento malo que nos ayuden, por favor, que nos necesitamos mucho, si nos tienen que dar algún rababobo también que nos lo dé, pero que nos ayuden, que estén con nosotros porque para nosotros son muy importantes, nos alientan mucho, nos dan alas y estoy seguro que todos unidos es más fácil sacar las cosas adelante. Es lógico que ellos cuando la cosa no va bien se cabren, pero también hay muchos que las malas nos están apoyando mucho, me siento muy orgulloso de la afición que tenemos y espero y deseo que venga la gente más y más posible para ayudarnos a salir de estas, porque esto también forma parte de ellos, no solo nuestra. ¿Es una parte de la afición que se está movilizando para tirar equipo, para animar? En un momento que está complicado, supongo que se agradece esa capacidad de afición para la persona. Sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda, creo que habla genial de personas así, de una afición así, que en los momentos malos normalmente la gente se echa a un lado, siempre te deja de lado y aquí nos están apoyando y eso es fabuloso y desde el vestuario de todo el mundo le damos las gracias porque es encomiable y les animamos por favor que sigan así, que arrastrean a más gente, que nos ayuden y durante esos 90 minutos, si antes y después o cuando sea, pero que se lo agradecemos y nosotros vamos a hacer todo lo posible para darle a ellos, para que nos animen más y que realmente podamos disfrutar de los tres puntos y no solo nosotros, sino ellos, para que también tengan un buen fin de semana y salga todo bien.